Hola amigos de Claro Música, pues ahora vamos a charlar con Leo Leiden. ¿Leiden? ¿Lo dije bien? ¿Leiden? Así es, Leon Leiden, es el Aya. Es el Leiden. Oye, ¿ese apellido de dónde es? Mira, mi padre es de Alemania, mi papá nace en una ciudad llamada Heidelberg y llegó a México donde conoció a mi madre y pues nada, yo nací mexicano, pero de apellido alemán. Eso es todo, Leon. Oye, ¿y quién te bautiza como el morro que hace música? ¿Quién te puso así? Te voy a decir la verdad, yo me puse así a mí mismo, porque cuando creé mi cuenta de TikTok donde empecé a subir mucho del contenido que hoy en día ves de hacer canciones, no sabía si me debía describir como un DJ, como un productor, como un cantante, entonces dije ya, el morro que hace música, cualquier tipo de música, cualquier función en la música, la trato de hacer, entonces pues solo soy el morro que hace música. Esto, el morro que hace música. Y gracias a eso, así se titula tu primer álbum, ¿no? Así es, así es. Creo que fue, era el nombre correcto, porque la gente poco a poco me empezó a conocer por este nombre y describe bastante bien de qué se trata el álbum. Oye, y platícanos, digo, porque tienes, ¿qué, 22 años, no? Ajá, 22 años. 22 años, a ver, cuéntame, a tan corta edad, ya tienes un disco, tienes millones de seguidores, haces música, ya eres DJ, haces de todo, compones, pero ¿cuándo fue que tú iniciaste con la música? ¿Qué edad tenías? Yo empecé, en realidad la primera vez que le hablé a mis papás de querer hacer música fue a los cuatro años, este, les pedí un violín para mi cumpleaños de cuatro años, pero me dijeron que no existían violines tan chiquitos, entonces me tuve que esperar un año para agarrar el tamaño más chico de violín, que es un octavo, cuando yo tenía cinco años, y ahí empecé realmente a hacer música, pero desde un año antes ya quería, o sea, ya tiene un ratito. Oye, y ahora platícanos, cuéntanos del morro que hace música de este álbum, ¿cuántas canciones tiene? Más o menos, debe haber alguna de tus preferidas, por la manera en que la compusiste, las colaboraciones, háblanos más, por favor. Claro, pues mira, la verdad, escoger una canción favorita del álbum es muy difícil, porque pues es como escoger entre un hijo, ¿no? Tu favorito, realmente yo así es como lo veo, pero cada una tiene algo bastante especial, por ejemplo, Gitana fue una canción que hice con puros extraños del internet, y que demostró que cinco personas sin ser conocidas, con las ganas y con la vibra correcta, pueden hacer una canción que se convierte en un éxito. Fondo de Bikini es una canción dedicada a mi mejor amigo, entonces también le tengo mucho cariño, y Candela es una canción que alude mucho a mi cultura latina, porque mezcla bachata con trap, que son dos géneros importantes en mi carrera, entonces cada una realmente significa algo profundo para mí. Sí. Hey, ¿qué tal mi gente de Claro Música? ¿Cómo están? Mi nombre es Leo Leiden, y quiero invitarlos a que escuchen mi primer álbum, El Morro que hace música, aquí en Claro Música. ¡Quítale! ¡Nos tenéis! ¡Gracias! Gracias por ver el video.